Natasa Para mí este viaje de Natasa es una historia de tránsito, o sea, es una historia de luchar e intentar llegar a la libertad y nunca es suficiente. Yo soy Natasa. Yo vivo en Pakistán toda mi vida. Transmoman, no? La vida es muy buena en Pakistán. Me siento muy mal. No me gusta mi vida. La vida trans es muy mal. La policía cambió las cosas. La policía tomando dinero. La policía, la policía. Luego, en Pakistán también tiene problemas. El gobierno no tiene ayuda. El gobierno no tiene ayuda. El gobierno no tiene ayuda. mi hija me ayudó. Solo mi madre, mi madre y mi hija. Mi hermano no me gustó. Mi madre no me gustó. Me dice, yo, ¿yo? Me gusta, que no me gustó. Me dijo que дети no me gustó. Pero me dijo, no me gustó. Mi sentimiento, ¿verdad? Te sentí que me lloró. me, I am trans, this is no my choice. Before I understand why I am trans, but all the people thought, like, fight me, like, talk me, make sex me, like, catch me, like this. Two times I tried, like, kill, kill me, but my mama said, no, this is not normal, why you, like, like, like finish me, say, all the time, all the people look me or, like, catch me, like, for sex me, but I don't like this. Also, my brother, like, like fight, like scare, all the time, like, look me, like, very bad. Later, my mama say, okay, you know, finish, but you try, go other city, I think your life better, later, I try. I'm gone. What? Oh, you're really good. Oh, my God. I made it. This is really good. And this one is the other one. Yeah. Oh. 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 This one is better. This one is probably with chocolate. Okay. This one is for chocolate. Okay. This one is for chocolate. It was impossible to live there. For some people, it was the war in Syria, but for example, for Natasha, it was also impossible to continue living there. So it doesn't make sense. Okay. There is, like, the situation in Pakistan is not so bad, like, with war and violence and everything. For me, to say, it's a less valid reason to try to leave your country and try to start a new life. I am alone house. I call my mama and say, I am trying like other cities, but you help me. My mama say, okay, you try. I don't have money in Pakistan, but my mama have house only, or my mama give paper, like bank, or take money or give me. I don't look my mama before. First, I try, like, Pakistan. Later, I go Iran. Iran. I stay maybe 10 days. Then I go Tehran. Later, go Turkey. Turkey also fucking big problem. One person, like, smuggler. This person look me, my body, like, very dangerous. But this person also try, like, fight, like, sex. I am alone. I don't have friends. All the people, no help. All the people smuggler. This person take me or go, take room, like, blah, 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 like, fight, like, make sex. I think this man kill me or later also my life. Probably finish. I stay two days. This person's house. Later, my mama give money this person. Later, I go out Istanbul. This is established. This was in the pride. Look, the gay pride. She had so short hair. Wow. Before. I see him, no? No. No, no, no. You have to be short. Wow. But it's like you were 15 years old. Yeah. When she was forced to get out of Pakistan. When she was forced to take hormones. When she was forced to do many things. I think she continues to live it and will continue to live it. And it's a thing that it's never enough. Because for society, we're never going to be enough if you don't enter the box. Oh, I'm so sorry, right? Oh, I'm so sorry, right? Uh-huh, yeah, sorry. Wow. Natasha. Where was it in this beach? In India. It was in... Joder... Natasha. Wait, wait, there are coming more. Okay... Okay, okay, show me, show me, please. Some fucking delete. You delete? No. So, Daniel, one hour making you a photo pic, you delete? No, no, no. La doctora de Turquía no es posible que me pierda las hormonas, pero cuando las hormonas se terminan y mi cuerpo también se cambia. Me voy a tomar el vestido, me voy a tomar el cabello, me voy a tomar el cabello. People no entienden que soy una mujer y me quedan seguros. En Turquía, trabajé 2 meses para hacer las clases. Pero aquí también, la gente me dice, ¿por qué me gusta Utranz? ¿Por qué me viene aquí? ¿Por qué me quedan en Pakistán? Luego, en Grecia. Me hablaba con una persona como un smuggler. Me pagaba $1,000. Esto es también muy peligroso. Esto no es un buen trabajo. Me estoy miedo todo el tiempo, como tres horas. No veo en el agua, no veo en el bar, no veo en todas las personas. Me estoy miedo de que no me dejen así. Llegué a Idomeni para ver cómo era la situación. Simplemente quería verlo con mis ojos. Ella estaba siempre por Idomeni, burlando alrededor de las voluntarias, curiosa. Yo tenía la intuición fuerte de que Natasha era una mujer, pero todo su alrededor hablaba en masculino. Y entonces nos íbamos viendo y nos íbamos sonriendo y tal, pero nunca llegamos a hablar. Cuando se evacuó Idomeni estaba con las bolsas listas para irse y ahí empezó un poco la aventura. Ya se convirtió en algo más personal y fue el momento en el que, sin darme, realmente no fue una decisión. Porque no fue una decisión. Se vino a mi casa, bueno, a la casa de voluntarias. La vida de Dios me hacía. 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 El tema LGTBI. O sea, mi experiencia es que no se vive. Es un tabú total. No se habla de esto. No, Pakistán es un gran problema, como en Siria, pero ¿por qué no hay un gobierno para ayudar a las personas trans? Yo entiendo que Pakistán no es un gran problema, pero tengo más problemas, las personas trans más problemas, no como en Siria. Como siempre la respuesta a todas sus preguntas es ¿por qué eres de Pakistán? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué eres de Pakistán? ¿Por qué ella puede? ¿Por qué eres de Pakistán? Hay refugias de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tengo más problemas, como en mi cirugía, pero lo intento todo el tiempo, como en el doctor, pero no es posible aquí. No, simplemente que tenemos que abrir ya aquí, que no nos están pidiendo refugio, que les forzamos a pedirnos refugio. Que les forzamos a que se inclinen y que nos pidan, por favor, ayúdame. No están pidiendo que les den comida en los campos, no están pidiendo que les den un campo, no están pidiendo que les den un transporte para ir al asilo, ni están pidiendo que les den una tarjeta con dinero, no están pidiendo eso. Están pidiendo llegar a un país y empezar a trabajar, sentirse útiles, empezar una vida en la que se sientan orgullosas de haber traído a sus hijos al mundo. Y ya está, no están pidiendo que sean ayudadas, no quieran ser ayudadas, pero lo que necesitan es que les dejen en paz, que les dejen libres, que les dejen moverse. Pero es eso, ya solo poniéndole el nombre de refugiadas, cuando tantos españoles nos hemos ido al resto de países para trabajar y tener dinero, nadie ha sido refugiada. Hemos sido jóvenes que nos hemos ido, ya que en nuestros países no podíamos, pues nos hemos ido. En el otro día, ¿cuáles son las fotos? Él estaba modelando. Oh, ¿verdad? ¡Ah, en Grecia! ¿Has hecho una foto? ¿Y cuando vas a la escuela? En el próximo, quizás, dos semanas, o algo así. Ah, luego hablaremos en alemán. Yo vivo en Alemania, soy de Tyria, y soy una amiga de Natascha, y estoy en Grecia, en Estadounidense, como 6 meses, tal vez 7 meses. ¿Vas visto su casa? Es realmente bonito. ¡Vamos a ver! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Definitely tienes espacio para mí! ¡Oh, me encanta el sol! Pero ¿sabes lo que dijo? ¡Es muy caliente aquí! Pero es naked. ¡No! ¡Sí, ahora tenemos el sol! ¡Vamos aquí! ¡Oh, espérate! ¡Vamos a verlo! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 Una vez que sales a la calle eres como muy vulnerable, todo el mundo se cree con la libertad de poder mirarte y observarte y pensar mientras te mira. Al mismo tiempo ella es súper fuerte y por ejemplo la miran y ella lo tiene aceptado o forma parte de su vida diaria desde hace muchos años. Como persona que la quiere se siente dolor por cómo debe sentirse y por que lo tenga normalizado. Porque al final está en su cama, en esa habitación, en este piso, en esta casa, en Tesaloniki, en Grecia y no puede salir de nada. La impotencia de ver que Natasha ha salido de Pakistán justamente por ese sufrimiento y que ve Europa como una puerta abierta, un total libertad. Nadie me va a mirar por la calle y que ella ve España como el… eso ya va a ser cambio total. No sabes bien si decirle… España mejora, o sea, es mejor la situación, pero aun así vas a seguir viviendo momentos en los que dices, pero por qué tengo que pasar yo por esto, o sea, por qué la gente me tiene que mirar, por qué la gente tiene que cuestionarse todo el rato sobre lo que soy, no soy. El que alguien no te vea como lo que tú sientes, o el que alguien esté pensando qué será, qué será, o sea, qué importa el qué será, pues es Natasha. Y si ella te dice que es mujer, pues es mujer. En este país, como la policía, estoy pensando todo el tiempo de mi vida muy mal. Es que lleva muchísimo intentando esto y ve que esto no cambia. Y es que no solo le llega la entrevista y nosotros le estamos diciendo, venga, que ya no queda nada, que es la entrevista, es que le llega la entrevista y le llega la espera para papeles y le llega la espera para lo que sea y le llega la espera para su continuación con el tránsito y es todo el rato una espera, o sea, es horrible. Entonces, no me veía capaz de decirle, pero venga, un empujón más. En el screen, nuestra tradición, si quieres que tus invitados se sienten a casa, tienes que dejarlos ver. No me importa esta adopción. No me importa. No me importa. Mira. En el país, en el país no es como les gustos. No, en el país solo se sienten a la comida y al irse. No te vies y comí y comer, machucas, lo descortes. No, solo vies y comí y y hacia abajo. Eso es mucho mejor. ¿Estas limpias? No. ¡Por favor! Espero que siga a España y luego pienso que mi vida sea mejor o mejor. Para llegar a la plenitud de decir, se acabó mi lucha y creo que para Natas es igual y ahora mismo pienso que le dolerá mucho cuando llegue a España y vivan muchas cosas que le van a doler, pero va a formar parte del tránsito. Ahora imagine usted que no tiene miedo o que sí lo tiene pero lo controla. Imagine que va usted y frente al espejo no solo no oculta o maquilla su diferencia, sino que la remarca. Imagine que usted hace de su ser diferente un escudo y un arma, se defiende, encuentra a otras como usted, se organiza, resiste, lucha y sin darse apenas cuenta pasa del soy diferente al somos diferentes. Imagine que no se vende, que no claudica, que no se rinde. ¿Puedo imaginarlo? Bueno, pues aunque ni nosotras ni usted lo sepamos todavía, somos parte de un nosotras más grande y aún por construir. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, brindando al dolor con veneno, dejarlo reposar, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, carave de amor para el miedo, tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno, brindando al dolor con veneno, dejando reposar, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, carave de amor para el miedo, tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego. Nos deseo todo lo mejor, carave de amor para el miedo, tremenda y cumbia quiz, cambiando las reglas del juego.